Hola, amigos. Saludo cordial. Bienvenidos al Barómetro de Bedplay. ¿Qué pasó? ¿Ya empezamos? Estamos con don Daniel Pérez. Yo soy César Augusto Londoño. Llegó con una cara de aburrido. Yo no sé si durmió mal, qué fue lo que le pasó, si es que no cree en Colombia. Yo estoy feliz con Colombia, ahí cerquita. Don Daniel, hombre. Además vino de rosado, me gusta ese color, le queda bien. Me queda bien, me queda bien. Y también aquí a... Don Carlos. Poeta Silva. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Nuestro escritor de cabecera. Sí. Bueno, entonces, no, yo estoy contento también. Lo que pasa es que no hemos ganado nada. Sí, sí. Yo sé que usted es un tipo que no encilla sin traer las vestidas. Sí, porque es que después entonces va a quedar... A ver, y ahí voy a traer a Colas... Vamos a hablar de Marcelo Viales en algún momento. De la conversación de su amigo Vielsa. Porque me parece que Vielsa algún día, como no es que gane mucho... No, gana muy poquito. Gana muy poco. Gana mucha plata, eso sí. Ah, no, no, muchísima. Pero digo que no gana muchos títulos. Dijo un día... Es que no siempre el resultado es lo más importante. ¿Se acuerda que hizo carrera algún día? Creo que Osorio acuñó la frase que lo más importante en el fútbol no es ganar, que es lo único. Y Vielsa decía, no necesariamente ganar es lo único. El camino hay que valorarlo. Pero yo estoy de acuerdo con Vielsa. Con Vielsa. Por eso, en ese contexto, Colombia ya cumplió. Porque ha hecho un camino exitoso. Pero ahí es donde está el problema. Que nosotros a veces somos conformistas con el ya cumplió. Yo creo que hoy tenemos una selección que tiene un entorno, que tiene unos jugadores, que está practicando un fútbol superior. Al mejor nivel de América. Y yo diría que al mejor nivel del mundo. Hoy a Colombia le pueden sacar cualquier selección y compite. Y compite bien y tiene posibilidades de ganar. Para mí. Y si uno está en ese nivel, si llevamos 27 partidos sin perder, si le hemos ganado a España, Alemania, a Brasil una vez, empatamos la otra vez con Brasil, superándole el terreno de juego, ¿por qué no pensar en que se puede ser campeón de la Copa América? Claro, no. Uno puede pensar que se puede ser campeón. Es normal. Todos tienen el mérito. Sí, que no hemos ganado nada. Es cierto, pero... Claro, pero a mí lo que me preocupa... Pero si yo llego y digo, no es que no hemos ganado nada. No, yo digo, podemos ser campeones de la Copa América y por ahí empezar a mejorar esa historia de no haber ganado nada. Claro, pero es que a mí lo que me preocupa, o volvemos a lo mismo, es que cuando Colombia anda así de bien y empezamos como al exitismo y el triunfalismo... No, no, pero hoy no hay exitismo. Hoy hay un optimismo racional. Los jugadores pueden estar afuera. No, pero la gente sí es esa. Y es que la gente no tiene derecho a emocionarse. Todo el derecho del mundo. No tiene derecho a soñar. Todo el derecho del mundo. Mire, alguna vez acusaron a Valdano. Sí. Le dijeron, mire, es que los periodistas, ustedes los periodistas son vendedores de ilusiones. Y él escribe en un libro, dice, nada mejor que ese elogio, porque no hay nada más bello en la vida que vender ilusiones. La ilusión es gratis, soñar es gratis. ¿Y qué tiene de malo soñar que podemos ser campeones? No, de hecho, ya que estamos trayendo a colación a tantos personajes ilustres, nuestro compañero, nuestro amigo y su compañero en radio, don Gustavo El Tato Sanín, dijo siempre que el equipo que nunca pierde, que es el equipo de los periodistas. Porque es el equipo que nunca pierde. Uno lo que diga puede salir o no. A mí lo que me preocupa, el hermetismo de la selección en cuanto al exitismo está bien, porque lo que he oído, pues ellos están con los pies en la tierra. El problema es que ellos no se sobresalquen. Claro, que ellos no se vayan. ¿Cómo nos sucedió en el 94? Que los mismos jugadores, y ahí la diferencia. Pero lo que me preocupa más es que estos jugadores no han tenido... La única verdadera prueba que tuvieron en la Copa América, no la pudieron sortear. Porque no importa, yo entiendo, el rendimiento. Pero ¿cuál fue la prueba que no pudieron sortear? No le ganamos a Brasil. Pero vamos terceros en la eliminatoria, ¿le parece poquito? Brasil va sexto. Pero estamos en la Copa América. Bueno, pero en la Copa América estamos en la semifinal. Sí, sí. A ver, yo no quiero ser, yo no soy enemigo de la selección, ni mucho menos, pero sí quiero ser mucho más realista en que se vienen las etapas definitivas, los partidos clave, y que si Colombia no puede tener un gran rendimiento, es que el rendimiento no gana campeonatos. El rendimiento estás más cerca de ganar algo, pero el rendimiento no te gana partidos ni campeonatos. ¿Qué hay que hacer para ganar campeonatos? Rendir. ¿Qué hay que hacer para ganar títulos? Jugar bien. ¿Qué hay que hacer para poder ser campeón? Pues ganar los partidos. Ahora, Colombia lleva 27 partidos sin perder. ¿Le parece poco? No, me parece bastante. Hemos empatado apenas 6, 21 partidos ganados. 24 en la era de Lorenzo. Dos goles de promedio, 24 en la era de Lorenzo. Ahora, si ese no es un motivo, como para soñar y pensar que podemos ganar, entonces, ¿cuál es? O sea, ¿usted cree que entonces esta selección no va a perder el invicto en la Copa América? No, yo creo que no lo va a perder. Creo que no. Me la juego con Belplay. No lo va a perder. Ahora, que podemos perder un partido. Puede empatar y perder en penales, por ejemplo. Esa es una opción. O ganar en penaltis. O ganar en penales. Pero ¿usted por qué lo veo tan pesimista? Yo sé que usted es colombiano y siente la camiseta y la selección, pero lo veo en un plan como de tirar la arenita en la manta blanca. No, sí, ¿no? Que queda ahí como la boronita. Que uno se acueste y queda así como medio incómodo. Y que le toca hacer así. No, yo lo que digo, don César, en serio y para toda la gente de Belplay, es que me gusta Colombia, me gusta el rendimiento y todo eso, pero no quiero pensar en que llegue un partido en el que Colombia no se encuentre, se pierdan los papeles. Pero puede pasar, Dani, puede pasar. Ya llevamos 27 en los que no nos ha sucedido. Hemos jugado mal algún partido ese contra... Regulares tampoco. Sí. Con Chile, por ejemplo, el 0-0. Ese fue muy malo. Se jugó regular. Ese fue un partido flojo. Pero la mayoría han sido buenos. Ahora, hay una pregunta que va más allá de Colombia. A ver. ¿Estamos al nivel de los seleccionados europeos? No, de una vez no. ¿Sí? No, yo no. Ese es el problema. Pero a ver, ¿y por qué? A ver. ¿Ustedes juegan a Escalón y esta semana? Sí, 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 sí. Dijo, ¿y por qué no buscar un enfrentamiento entre Europa y Sudamérica? Que nos inviten a la Eurocopa y nosotros los invitamos a la Copa América. Son declaraciones demagógicas para mí. ¿Usted cree que Escalón y campeón del mundo, un tipo que está por encima del bien y del mal, necesita ser demagogia? Escalón y Escalón y Escalón y en el último tiempo le molesta todo. Va a la rueda de prensa y al primer periodista ya le va a estar dando. No, no, de Maloni. Porque le dicen cosas que no le gustan. No, Escalón y... No, pero lo que pasa es que hay periodistas también. ¿Qué tal un colega nuestro diciéndole a James que si frotaba la lámpara de Aladino? No, por eso. James salió corriendo. No, está bien. Pero yo, a ver, ya para volver al tema puntual. Yo sí creo que podemos competir. Evidentemente, Colombia le ganó, no por los puntos, a España y Alemania. La nómina de España en ese partido era floja. Era flojita. Era una Alemania que miren que en la Eurocopa... La Alemania estaba resucitando. Resucitando en una transformación. Pero yo sí creo que todavía para equiparar. Yo estoy hablando en general, ¿no? Obvio, Colombia en el momento puede hacer un partido a Italia. Bueno, Italia no va hoy, a Francia o a otro. Y Brasil y Argentina y Uruguay. Pero como para ya decir que estamos en el nivel y que somos superiores de alguna manera, no me parece. No, yo estoy de acuerdo en eso a nivel general. Estuvimos más de 20 años sin ganar un Mundial. Claro. Sin ganarle a Europa. Y no hay duda de que el fútbol europeo de clubes es mejor que el fútbol suramericano. De todos lados. Así nunca en una final de un Mundial de clubes gane Flamengo, gane Sao Paulo, gane River Plate, que son los equipos que pueden competir. Pero hoy, hoy, a nivel de selecciones, Uruguay, Argentina, Colombia y de pronto Brasil le compiten a cualquier selección europea. Yo de eso creo estar seguro. Sí, digamos que sería incomprobable salvo que se ponga en marcha. Claro, es una hipótesis. Claro, pero es que a mí, sí, yo el tema de los amistosos o los partidos internacionales siempre he pensado que hay que cogerlo con pinzas. Porque los equipos no lo toman igual. Hay equipos, algún día... No, este equipo es serio. Claro, no. Este equipo es serio y mire lo que hizo contra Panamá. Panamá era un rival débil y fue serio. Sí, pero algún día Roberto Mancini, ex técnico de la selección de Italia, perdió un par de amistosos por allá con equipos de menor y decía, esto aquí no importa, lo que importa es la competencia, lo que importa es cuando realmente valen los partidos. A mí qué me preocupa, que Colombia ha sido muy superior, ha sido muy superior y unos rendimientos tan altos, ¿cuánto lo vas a mantener? Ni el Barcelona de Guardiola. Siempre va a haber momentos en que un equipo va a caer en el rendimiento. Pero no le parece muy bueno que tengamos ese rendimiento alto, no le parece muy bueno que sigamos en la cresta de la ola. Hombre, el día que se nos enrede el tema, que tengamos lesiones, que por ahí perdamos, que el funcionamiento colectivo no sea tan bueno, pues ya veremos cómo resolver. Pero por ahora disfrutemos. ¿Usted qué se va a poner de falso profeta a decir? No, es que el día que perdamos y el día que no mantengamos el rendimiento, Dani, cosa. Falsa profecía, yo prefiero tener, en vez de una falsa profecía o un falso profeta, ser más bien un realista objetivo, porque es que, como puede pasar. Es un realista consumado. No, pero es la verdad, o sea, a ver, yo creo que Colombia ha hecho muy bueno como América. ¿Pero cuál es la realidad hoy? No, mire, lo voy a decir algo, yo hubiera preferido, yo hubiera preferido, no, pero total. ¿Usted no hizo una encuesta de... Sí, 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 de James. ¿De James si era mejor entre los de aquí y los de Europa? Sin excederar yo creo que James. ¿Y cómo le salió? No, no, todo el mundo dijo que James era el mejor de las dos competiciones y por rendimiento. O sea, entre Copa América y Eurocopa, no hay un rendimiento superior al de James en ninguna de las dos. ¿Qué me preocupa? Yo creo que me hubiera gustado, para decirlo así en términos más prácticos, que Colombia, no sufriendo, pero que lo hubiera ganado a Panamá bien, no goleándolo, no goleándolo. Porque es que a mí ese 5-0... ¿Pero cómo va a ser mejor ganarle bien 2-0 que 5-0? ¿Le ganamos 5-0? Porque siento que eso nos aterriza más. Que el jugador va a estar con con putitas de pie. ¿Y por qué no pensamos cómo se aterrizan los demás? Hoy Uruguay tiene que estar preocupado. ¿O no? Uruguay le ganó 3-1 a Panamá y Panamá lo puso a sufrir 15 minutos, no media hora como dicen, 15 minutos en el segundo tiempo. Y el tercer gol de Uruguay fue al final ya cuando Panamá estaba regalado. Después de haberse comido 5, en el primer tiempo las tuvieron todas, por eso, pero Colombia le ganó 5-0. ¿Es mejor ganar 2-0 que 5-0 para que estemos juiciositos y reverenciales ante la realidad? No, 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 no reverenciales, pero sí por lo menos con los pies en la tierra. ¿Pero usted cree que Colombia no está con los pies en la tierra? Pero es que se ganó 5-0. ¿Ese partido contra Panamá fue serio? No partió a Colombia salvo Brasil un rato, nadie más, y ni siquiera a Brasil, porque en realidad en el trámite, aquí lo hablábamos, Colombia fue superior a Brasil, superior, pero no le ganó. Entonces volvemos a lo mismo. Es que no necesitaba ganarle. Con el empate éramos primeros. Eso es ser conformista. No, no es ser conformista. Si tenemos con qué ganar y hacer 9 de 9, ¿por qué tenemos que ir a hacer 7? Pero es que uno no gana porque diga yo voy a ganarle a Brasil. Brasil es un equipo que siempre será favorito, lo dijo Lorenzo. Y Uruguay, Argentina. O Uruguay no le ganó a Brasil. Tampoco le ganó. Empataron, le ganó por penaltis. Claro, ¿y cómo se dio el partido? Y le tocó aguantar por la expulsión. Estamos hablando de que Uruguay se quedó uno menos. O sea, mire, es que el contexto se tiene que escribir. O sea, Uruguay se queda. Uruguay mano a mano, 11 contra 11 le gana el partido a Brasil. Si tuvo dos opciones claras, la que se pierde Núñez con Alisson. Todo es relativo porque no se puede comprobar. Pero lo que sí se puede comprobar es que Colombia no le ganó a Brasil siendo muy superior. No, lo que se puede comprobar es que Colombia lleva 27 partidos sin perder. No ha perdido en la eliminatoria. El único invicto. El único invicto, Colombia en la eliminatoria. No ha perdido en la Copa América. Es el equipo que mejor está jugando. Lo reconoce todo el mundo, que es el que mejor está jugando. ¿Por qué no soñar? Sueñe, Dani. No, yo sueño. Yo sueño. Lo veo desvelado todas las noches. No, no, yo sueño. Envolviéndose en las cobijas y rascándose. Cuando me quedo dormido antes de sacudir la cobija de la arenita. Quite toda esa arena, hombre. No, yo sueño. Yo sueño, ¿sí? Y a mí me encantaría ver el domingo 14 de julio a James levantando esa Copa América en Fort Lauderdale. No, yo sé que le gustaría, pero disfruto el premio también. Soy consciente de que se vienen estaciones dificilísimas. Se viene ahora sí lo complicado. De acuerdo. Colombia va a afrontar el partido, los partidos más importantes de la era Lorenzo. De acuerdo. Miren, por ejemplo, yo lo invito a celebrar antes. No, no, no. No, pero coja. No, no, yo le invito a ver. Bueno, está bien. Entonces celebremos por la amistad. Ah, no, por la amistad sí. Don Carlos, por la amistad. Por la amistad en otros y por la gente. Y la apuesta a la pasión, pero yo no voy a estar tomando 200 para dar la vuelta olímpica sin ganar nada. No, no vamos a dar vuelta olímpica. Lo que vamos a celebrar es que Colombia está muy bien hoy. Que es un equipo sólido, que es un equipo confiable, al que le hacen pocos goles, que tiene de promedio dos goles por partido. Que es el promedio que tiene Scaloni con Argentina, campeón del mundo, ¿no? Dos goles por partido. Y hablando de todo, ¿qué pasó con Bielsa? Bielsa es un desagradecido, Dani. Pero ¿por qué le dio tanto palo? ¿Por qué le dio tanto palo a Bielsa? Bielsa vive rajando. De los periodistas que le han dado fama. A nosotros no nos quiere ni cinco. Hablo de los periodistas. Sigue hablando mal del fútbol como negocio. Ahora, como decía Valdano, y vuelvo a Valdano, hoy lo que tenemos en el fútbol es gracias al negocio. Si no hubiera negocio, si no hubiera derechos de televisión, si no hubiera publicidad. La industria no sería absolutamente éxito. Y los futbolistas no ganarían lo que ganan. Hace cinco años, no, hace diez, diez, año 2015, en el top 50 de los deportistas mejor pagados del mundo, no había ningún futbolista entre los 50. Hoy hay dos entre los cinco. Hoy hay 16 y hay dos entre los cinco. Entonces, hoy el dinero del fútbol hace posible que tengamos lo que vivamos. Ahora, dice Bielsa, no, es que el fútbol se lo quitaron a la gente. No se lo quitaron a la gente. No todo el mundo puede viajar a los mundiales. Eso sí que es demagogia. Eso es populismo, eso es demagogia. Ahora, dice Bielsa que hoy el fútbol está decreciendo porque los jugadores ya no son como los de antes. Por favor, hoy hay cracks en el mundo. O no es crack Musiala, no es crack Mbappé, no es crack James. No es crack Bellingham, Cristiano, Messi, que están de salida. Pero aparte de eso, le voy a contar tres detalles de Bielsa. A ver, usted qué opina. En el 2001, jugaron Argentina y Brasil. Última fecha de eliminatoria. Argentina y Uruguay. En Montevideo. Bielsa técnico de Argentina. Nosotros necesitábamos ganarle 5-0 a Paraguay. Le ganamos 4-0. Si ellos se empastaban, nos eliminaban. El partido lo retrasaron. No sé quién. 15 minutos. Y lo puse en mi X, en mi cuenta de X. La historia real del partido. Es una vergüenza. Dice el locutor, ¡volvimos a ser hermanos! Ah, terrible. No, no, una vergüenza. Creo que en ese hubo otro Mundial. No, hubo varios, tres. Porque creo que el de Reinaldo Rueda también. En tres Mundiales, cuando terminaron en la última fecha, Argentina y Uruguay nos hacían la judía. La economía generalmente ganaba en Asunción, pero no le alcanzaba. Correcto. Ahí es donde yo estoy de acuerdo con usted, porque no puede uno hablar de la industria y hablar de las bondades y del fútbol de base y el amor por la pelota que Bielsa lo pregona cuando vas y haces un pacto de este tipo. Ahora, que nosotros hicimos un pacto en Lima, sí, seguramente que se pusieron de acuerdo Falcao y los jugadores en los últimos cinco minutos, pero no fue como este descaro. El gol que le hacen a Burgos, Uruguay, se queda quieto y le pasa por entre las piernas. Hay una pelota entre Aymar y un compañero donde Aymar va a disputarla para meter gol y se queda parado pidiendo un pénalty. Es una vergüenza, es una vergüenza el partido que duró 15 minutos, que terminó 15 minutos después. Bielsa no quiso venir en el 2001 a la Copa América de Colombia porque dijo que a uno aquí le robaban en todas las esquinas, como si ellos fueran a salir a caminar por la calle. No quiso venir a Argentina. Y una vez lo quiso contratar Luis Bedoya para la Selección Colombia y lo trajo aquí, lo llevó a Barranquilla. Le dijeron, mire, aquí en Bogotá vamos a hacer una sede, aquí están los planos. Dijo, Colombia es demasiado primaria en el tema del fútbol, no tiene infraestructura, no vengo. Entonces es un tipo que no tenemos por qué ni aplaudirlo ni elogiarlo. Además tiene otro problemita, no gana casi nunca. No, a eso digo. O sea, no hace 20 años. ¿Sabes yo qué creo? Sí, pero ya con Newell se lo hace mucho tiempo. Con Newell y con Vélez, un titulito. Sí, creo que en el 95. ¿Sabes yo qué creo que pasa con Bielsa? Que se quedó en el verso, que se quedó en el discurso. Bercero, populista, humildad falsa la que trata de demostrar ante los medios. Mire, entre Bielsa, Osorio y Guardiola comparten el verso, comparten el juego, comparten una cantidad de conceptos. Pero Guardiola lleva 39 títulos. Pero Guardiola ha ganado todo. Y es el segundo que más ha ganado en la historia. Yo sí creo que lo que Bielsa hace es abrir el paraguas siempre tratando de decir que el camino es invalorable, que el camino es lo más importante, que no importa el resultado. Porque no sé si de antemano sabe que no va a ganar. Y porque sabe que hoy el fútbol es de títulos también. O sea, yo sí me quiero quedar con un técnico como Guardiola que juega bien a la pelota, pero que gana títulos. Para volver al principio, lo más importante es el resultado, pero no es lo único. El camino es fundamental, saber cómo se obtienen y la forma, en eso estamos de acuerdo. Lo veo nervioso, pero ya al final lo vi tranquilo. No, sigo estando nervioso porque yo sí hubiera preferido ganar, no goleando 5-0, mejor dicho, como ganó Colombia, y más bien dejar esos golecitos para los partidos importantes y para ganar algo alguna vez. Está bien, al señor le gusta más ganar 2-0 que 5-0. Yo estoy como Pam Belé, que es mejor ser rico que pobre. El barómetro de Bedplay.